La Liga Femenina Juventud Saiveña tiene un nuevo monarca y el turno de posar con la corona este semestre le pertenece al Club Deportivo Vida, que en la gran final se impuso 6-4 a la Diva Flexel, en encuentro realizado en el Complejo Deportivo One Gym de Plaza Premier. Las ahora campeonas se repusieron después de ir perdiendo 3-1 en la primera parte para remontar en el complemento y aprovechar las bajas en defensa de sus rivales. Marta Contreras y Yesmin Manzanares, dos de las jugadoras más experimentadas del equipo, exponen su punto de vista. Primeramente queremos darle gracias a Dios por lo que es este campeonato, primera vez campeona con Club Deportivo Vida, gracias a la Liga Seiveña de Futbolito, gracias a Don Giovanni también que siempre ha estado presente apoyándonos, gracias a Don Orlando y a todo lo que es la directiva del Vida, a nuestro técnico Oslin Ramos que es el que más ha creído en nosotros y nunca nos dejó, a todas nuestras jugadoras que pues con mucha humildad y con mucho compromiso hemos dado la cara por el equipo, cuando casi nadie creyó en nosotros pues nosotros aprendimos a levantarnos y de eso se trata, pues esos son los retos en la vida. Al principio del partido pues jugamos un poquito atrás, estábamos un poco nerviosas pero ya al final recompusimos y gracias a Dios se nos dio el resultado. ¿Cuál fue la clave del éxito de este equipo para llegar a ser campeona? Pues ser solo uno, ser un equipo unido y trabajar juntas en equipo y gracias a Dios se nos dio el resultado y ahí está, somos campeones. El trabajo que se realiza desde fuera del campo siempre ha sido vital en este deporte. Oslin Hernández, entrenador del Vida Femenino, señala la satisfacción de ver crecer este grupo de jóvenes que desde muy pequeñas han venido jugando juntas. Y sí, es primera vez, todo es un proceso porque el primer torneo clasificamos la liguilla, después con las muchachas de la New Hope logramos el tercer lugar, después el segundo y tercer lugar y hoy se nos da el campeonato, gracias a Dios. Le quiero dar gracias oficialmente a Orlando Escobar, a Oman Vélez, a Roberto Dí por este apoyo que nos da, creyeron en este proyecto y también a mi madre, que varios partidos quedó en cama, ella sola y yo me venía acá y siempre que llegábamos ella preguntaba que cuánto quedaba el equipo y esto a mi mamá, que tú sabes lo que hemos sufrido y esto es para ella. En representación de la directiva del Vida, Orlando Escobar indica la alegría que esto le supone a esta organización referente del fútbol nacional el levantar la primera corona en categoría femenina. Gracias a Dios, Giovanni Orlein tomó a bien acercarse a la Junta Directiva del Vida y Roberto Dí con ese nuevo proyecto que tiene de darle ese social al Vida. Lo apoyamos y nos involucramos en este proyecto y a última hora llegamos, el resultado es de ellos, nosotros llegamos más que todo a cosechar los frutos, pero sí contentos por este campeonato y esperemos pues que este campeonato sirva para darle más apoyo a estas muchachas y poder hacer de este equipo grande. Por el lado de la subcampeona, su encargado Gerson Sánchez expuso su punto de vista luego de caer en la final. Tuvimos unos pequeños bajones y también lo que sucedió fue que relacionó una jugadora muy importante en la parte de atrás y no pudimos aguantar el resultado. Triste lógicamente porque se habían hecho méritos para levantar el título, líder general de las dos vueltas y todo esto. Efectivamente estamos tristes porque tanto luchamos contra la adversidad de todo el mundo, sabes que nos venían pocas jugadoras, estuvimos en primer lugar casi en todo el torneo y bueno, la cosa así es en el fútbol hay de ganar y de perder y ahorita los tocó a nosotros quedarlos en el subcampeonato. Sin más tiempo que perder, la nueva edición de este torneo comienza este próximo sábado en el campo de la ENE con tres partidos, siendo los lobos de la Universidad Pedagógica quienes abren.